Música Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Los saludos amigo Guillermo desde el norte de México Desde la pagina Buscando Cripto Dinero y desde su canal de Youtube Buscando Cripto Dinero También se llama igual, les mando un fuerte abrazo y saludo Espero que todos estén muy bien este martes 15 de octubre, son las 5.29 de la mañana Y el día de hoy haré este video de colaboración con esta empresa PTC Surf Donde les voy a hablar sobre resultados míos del pool comunitario Este, ya invertí, pero gracias a BTC Surf ¿Por qué? Porque gané en la rifa de la semana loca Este, les había impuesto ahí la semana pasada de la semana loca Lo que tenía muchos premios Este, no me saqué el premio de .25 Bitcoin El cual está así, 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 para que me lo ganara Ni los de .1 Bitcoins Pero este, si me llegó un premio Este, ahorita les muestro Para poder participar en el pool comunitario Entonces ahorita les voy a mostrar Los resultados del pool comunitario Este, que he tenido hasta ahorita Les voy a mostrar el correo donde me avisan del premio Y, pues, vemos lo que me ha estado generando ese pool comunitario También, este, les quiero mostrar como seguimiento Las estadísticas de mi sitio Este, donde les había informado que tengo dos anuncios Y que se ha visto un despegue muy grande En cuanto a las estadísticas del sitio En cuanto a visitas de mi sitio Lo cual, pues, siempre le ayuda Para ir cotizando más Para ir saliendo más arriba en las búsquedas Para ir subiendo en el ranking de Alexa Etcétera, etcétera, etcétera Siempre en el mundo de internet Las visitas son lo que se necesita Para, este, que tu sitio vaya de un lugar a otro Y vemos aquí como BTC Surf sigue subiendo En cuanto a anunciantes felices Este, van 559 personas Que se anuncian en BTC Surf Este, y van 559 42,150 surferos Cada semana que hacemos el video Vemos que esto va subiendo Este va subiendo Las, las vistas enviadas Obviamente este va subiendo Van 313 millones Y, el, y las comisiones pagadas de Bitcoin También van subiendo, ¿no? Entonces, pues, es bueno ver que el sitio Siga, este, creciendo Siga teniendo la atención de más personas Y, pues, los sigo invitando a que se, a que se metan, ¿no? A que entren a BTC Surf A que den click Se suscriban como surferos Si tienen algún sitio web Si tienen algún producto que quieren meter publicidad Pues, por solo 0.01 bitcoins O sea, ahorita como unos 80 y tantos dólares Puedes anunciar tu sitio Puedes anunciar tu producto Este, para estar de este lado Y, pues, que unas de estas millones de visitas Sean a tu sitio, ¿no? Este, y también, pues, este Se reparta algo de esto Entonces, este Aquí les quiero mostrar Este mail que me llegó Este, se fijan Fue la semana pasada El 8 de octubre Creo que fue No me acuerdo si el martes Era martes o miércoles 8 de octubre Cuando, pues, me están diciendo Has recibido una participación En el pool comunitario Este, esto otra vez Por la semana loca Y, pues, vemos que sí paga, ¿no? Que sí lo que dicen Que van a estar rifando Si lo rifan realmente Y si paga Este, de 0.005 Bitcoin Con motivo de la semana loca De BTC Surf Entonces, pues, fue uno de los afortunados ganadores Este, y, este Pues, aquí les quiero mostrar Para que te vayas al pool Te vas aquí, este Al pool Mis inversiones Esta es la, este Cuenta de mi esposa Que fue la que ganó En el pool comunitario Entonces, si te vas aquí En mis inversiones Aquí podemos ver Que, que aquí me dice Cuál es mi saldo actual O el saldo disponible De lo que ha ido generando Este, aquí Dice cuántos surferos hay En el pool Este, 589 Seis plataformas En las que se está trabajando Para generar ganancias De los referidos, ¿no? Ya había hecho un video Sobre el pool comunitario Para explicarles Un poquito más Cómo funcionaba Este, aquí El estimado De ganancia De octubre Del mes de octubre Que es en el que se está Que está entre un 23 y un 31% Y los bitcoins pagados 6.9 bitcoins Entonces, aquí está La gráfica de rendimientos Que se tiene Desde junio Este, hasta Este, pues ahora ¿No? En octubre Y este, aquí te sale Mis intereses O sea, lo que Yo he ganado Por los 0.005 bitcoins Que me gané Este, en la semana loca Que, pues son como unos 40 y 40, 45 dólares Lo que me gané Como participación En el pool comunitario Pues bastante bien, ¿no? Entonces, aquí vemos Lo que he ganado Aquí te lo den En cantidad de bitcoin Y vemos como va Este, pues aquí variando ¿No? Dependiendo de como vaya En el día Aquí está la participación Este, lo que dice De, en las plataformas Que está Este, trabajando Y aquí, pues vemos El rojo es Freebitcoin Este, etoro Este es Arvistar Neobox Neobux Cryptotab Y Fawcett Entonces, este Otra vez Aquí no es No está generando Las ganancias Con inversiones Que se hagan En las plataformas Sino Con referidos Que se van ganando De las plataformas Es El twist O la diferencia Que tiene BTCSurf Contra otras plataformas Y pues aquí Los 0.005 bitcoins Que entraron El 9 de octubre Aquí, pues dice La hora y todo Que empezaron a contar Para ir generando Estas ganancias ¿No? Aquí les voy a mostrar En Excel Este Cuanto En porcentaje Más o menos Está pagando Aquí pues les hice Su Este Tab Donde Pues aquí puse BTCSurf Pool comunitario Entraron los 0.005 bitcoins El 9 de octubre Y aquí pues estoy poniendo Básicamente Aquí Lo que Voy ganando Lo que me va diciendo Aquí O sea Este es 0.003 4.005 4.005 4.005 4.005 4.005 Si fijan Aquí está 37 4.005 4.005 4.005 3.005 Cada uno de estos Y aquí pues el porcentaje Contra los 0.005 Bitcoins Entonces vemos Que está Entre un 0.005 0.005 A un 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 0.005 Este Digamos Recuperado Este Aunque pues en este caso Pues es Realmente Ganado ¿No? Porque pues los 0.005 Bitcoins Me los regaló BTC Surfe En la semana loca Por creer en ellos Y por haber estado Con ellos Este No necesariamente Invirtiendo Mucha gente Que estaba surfeando Como surfear O sea gratis Para estar ganando Por estar viendo publicidad Este también Fueron Ganadores ¿No? Entonces pues Así es Este Como Como Está el pool Comunitario Y aquí pues Puse un promedio Para más o menos Irme dando una idea Este de aquí Puedes retirar Del pool Comunitario Cuando juntes 0.001 Bitcoin Este Que más o menos Cada mes Por la cantidad Que 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 gané Este O que invertí Por decirlo De otra forma Que es el mínimo De inversión Estos 0.005 Bitcoins Cada mes Más o menos Este Si se fijan Aquí Más o menos En el día 26 Si sigue Este promedio Es cuando Podría retirar 0.001 Bitcoin Entonces pues Así es como Trabaja El pool Comunitario Este Bastante Bastante Bien Creo yo Y aquí Aquí les muestro Este La cuenta De mi esposa Donde pues Aquí no hay Ningún referido Ni nada Y en Básicamente 23 días Lleva 2.46% Si se ve Muy poco Este Si Si lo sé Este La recuperación De esa inversión 0.01 Este Se ve mucho Más largo Pero Este Realmente Esta cuenta Es una cuenta En la que Yo invertí Para promover Mi página ¿No? Este Entonces El que Aparte Que promuevan Mi página Recupere algo Pues ya me doy Por bien servido ¿No? Este Entonces Este Realmente Este lo estoy viendo Como yo Una inversión Para que mi página Vaya subiendo Para que vaya teniendo Visitas Etcétera 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 Entonces Así es como Se ha visto Este Los pagos El pago diario Que genera A los surferos Y este pago semanal Es el que genera Por Este Yo haber Invertido En En Publicidad Este Entonces Pues así es como van Este Los números Y Este Les voy a mostrar Este Aquí otra vez Como van las estadísticas De mi página Desde que Invertí En BTC Surf Pues se ve que Hay un Un despegue Bastante grande Pues vemos que sigue Habiendo Son Son Velas diarias Por decirlo de alguna forma Este Se fijan Aquí está en días Este Entonces vemos Como hay días Incluso Arriba de Diez mil Visitas Como esta Con once mil Novecientas Once mil Cien Nueve mil Cien Este Entonces Pues bastante Tráfico Que se ha Que ha incrementado En lo que es Mi sitio Y este También Aquí Les voy a mostrar En Alexa Como ha ido Subiendo mi sitio Poco a poco Obviamente esto Tarda Y va a ir Este poco a poco Subiendo mi sitio En Digamos en los lugares De Alexa Actualmente Este es el sitio Buscando cripto dinero Está con 1.8 O en el En el rank Un millón Ochocientos cincuenta y dos mil Y aquí Tengo la semana pasada Que estaba haciendo el video Estaba en el Dos Ciento cincuenta y tres Entonces Ha subido Muchos Escalones En Solo una Semana Este video Lo hice Una semana Este El siete de octubre Y este pues Actualmente Es el Quince de octubre Y ha subido Bastante Bastante Entonces Ve lo que han hecho Dos anuncios Dos inversiones De Este Cien dólares Más o menos Que hice Una A mi nombre Y una A nombre De mi esposa Eso Me ha subido Esto Y Lamentablemente Lastimosamente No hice Esta captura O no No revisé En Alexa En donde estaba Cuando Aquí Por ejemplo El veintiuno de septiembre No sé si hay forma De ver el veintiuno de septiembre Donde estaba Este Lo desconozco Completamente Pero Este Eso Digamos que fue Aquí O sea De aquí A aquí Ha subido Pues un chorro ¿No? De Dos millones Ciento cincuenta y tres A uno Ocho cincuenta y dos Un chorro Este entonces Pues bastante Bastante recomendable Invertir En promocionar Tus páginas Porque otra vez Esto A la larga O sea De dejarlo Meses Este trabajando Aparte de que En Alexa Vas a subir O vas a Si vas a subir En el ranking Este también Tu sitio Se cotiza Más caro ¿No? Si en un futuro Lo quieres vender Tu sitio Se cotiza Más caro Mientras más alto Estés aquí Mientras más visitas Tengas Cuando hagan una búsqueda En Google También tus búsquedas Van a salir Más arriba Entonces eso Va a ir generando Más y más tráfico Este no nada más De lo que Estás comprando Como publicidad Sino también De otro tipo De este Búsquedas Entonces pues Así es como vamos Amigos Les quería mostrar Aquí en Alexa Si buscamos BTC Surf Este Está Pues un poquito Dio unos pasos Hacia atrás Está en el lugar 14.550.000 Este La semana pasada Andaba acá Como en el 13.300 O 13.100 Entonces Aquí retrocedió Un poquito Pero este Pues esto es un mercado Complicado ¿No? Este si realmente Necesita Mucha mucha gente Muchas muchas visitas Pero este Pues yo creo que Sigue estando En un muy buen lugar Este Para estar en el 14.000 De millones De sitios Este Yo creo que Está bastante Bastante Bien Bueno amigos Pues este Con eso Me despido Espero que Les haya servido De algo Este video Sobre BTC Surf Este Otra vez Recomendado Este Esta plataforma Y este Puedes Invertir O comprar Publicidad O puedes también Invertir En el pool Comunitario O puedes simplemente Darte de alta Como surfero Que pues al final De cuentas BTC Surf Es una plataforma De publicidad En la cual Pues necesita También una base De gente Surfera Para estar Este Para que La publicidad Que hacen Lleguen A otros lugares Que estén muy bien Amigos Nos vemos en el Próximo video Hasta la próxima Bye bye Música Gracias por ver el video.